Hola que tal amigos, sean bienvenidos, esto que es, lo vas a ver o tienes miedo, el día de hoy vamos a hacer urbes y metraje de Guadalajara, unos grandes amigos, a nuestro amigo Luis de Jalisco desconocido y a Leoncillo, que por ahí si no los conocen sus páginas por ahí, suscríbanse, muy buenas páginas, que van a muchos lugares, el día de hoy es la que me voy a aceptar un urbex y vamos a ver que es lo que está aquí, lo que viene siendo en Poncitlan y ahí por ahí les voy a explicar que es lo que estamos viendo, para que no se despegue. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video